La solidaridad es sustancial. Es bien como en una familia. Si hay alguien que está caído, tú lo ayudás. Después el que se levantó ayuda al resto también. La reforma de la seguridad social se fueron a 65 años. Un disparate de aquello. No porque haya gente que no se tenga que jubilar a los 65. Si el promedio es 63-64, hay gente que se jubilaba a los 68, hay gente que se jubilaba a los 63. Pero ¿dónde está la solidaridad de una persona que a los 62 años ya no se puede subir a un andamio? Entonces ahí tenemos que ser solidarios para encontrar soluciones que nos permitan que los sistemas actúen, se sustenten económicamente hacia el futuro, pero no perdamos la solidaridad. Solidaridad es sustancial.